Un curso que en esta segunda edición ha abordado el tema de las nuevas tecnologías como instrumentos de información y empleo con las aportaciones de un notable grupo de ponentes. Y, por cierto, también, enhorabuena, con una enorme repercusión nacional. El título que la organización me ha planteado para esta intervención, nada más y nada menos que un mundo globalizado por la sociedad de la información del pan de Taona al microchip, es tan ambicioso como difícilmente compatible con la brevedad. A pesar de lo cual, espero no abusar de vuestra paciencia. Y también, Graciano, conociéndote, tiene algo de provocador. Es fácil colocarlo del microchip, pero ya veremos en qué contexto puedo colgarlo del pan de Taona. Comienzo con algo perfectamente obvio. Estamos viviendo un tiempo de profundos y acelerados cambios. Es verdad que el lenguaje actual de la ciencia nos está permitiendo conocer apasionantes detalles de nuestras raíces más remotas y explicar un poco más por qué somos como somos. Burgos y los yacimientos de Atapuerca, en particular, son el epicentro de algunas de las más brillantes investigaciones y divulgaciones sobre esta cuestión. Pero en el fondo, en esta larga historia de la evolución humana, solo han existido unos pocos acontecimientos que verdaderamente hayan sido capaces de producir un cambio radical en los fundamentos sociales del ser humano y en su escala de valores. El paso de la sociedad cazadora a la agrícola, el nacimiento de las grandes religiones, la caída del Imperio Romano, el Renacimiento o la Revolución Francesa son algunos de los que mayor influencia han tenido entre nosotros. Pues bien, ahora estamos inmersos, sin duda, en una de esas radicales transformaciones. Solo un detalle. Desde los Césares de Roma hasta la época de Napoleón, en casi dos mil años, las condiciones de vida y de comunicación de las personas apenas cambiaron. Hoy, lo sabemos muy bien por experiencia, esas condiciones están variando sustancialmente de década en década, con unos tiempos de cambio cada vez más reducidos. Y el factor determinante de ello es la innovación y el progreso tecnológico. El hombre tardó cinco mil años en asociar el invento básico de la rueda con la máquina de vapor para que la moviera. Sin embargo, a lo largo de los últimos solo 150 años, ha conseguido desarrollar nuevas y más eficientes fuentes de energía que han sustentado un progreso social y económico sin precedentes. En poco más de medio siglo, el hombre pasó de volar de una forma titubeante e insegura a realizar viajes al espacio. Y hoy, una red global de comunicación, extendida en apenas 15 años, nos permite estar en contacto en tiempo real con casi cualquier lugar del mundo. Para muchos, el comienzo del tercer milenio ha coincidido también con una tercera revolución tras la agrícola y la industrial, basada, en este caso, en el progreso técnico y el desarrollo científico. Pero todos estos avances técnicos solo configuran lo que podríamos llamar la infraestructura física de los cambios globales que vivimos. Sobre ella se han producido unos hechos sociales muy importantes que han configurado el perfil actual del mundo. Por ejemplo, el colapso de los regímenes comunistas tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Además de los cambios políticos e ideológicos que supuso, sirvió para universalizar una forma concreta de economía, la llamada economía de libre mercado, sustentada en la iniciativa individual. Junto a ello, entre 1986 y 1994 se produjo la mayor liberalización del comercio mundial conocida, contribuyendo a construir un auténtico mercado global. Y con él, un aumento sin precedentes del flujo internacional de bienes, de servicios y de capitales. Queridas amigas y amigos, la globalización aparece así ante nosotros en toda su plenitud, como un proceso en el que se hayan crecientemente integradas las economías del mundo a través de los intercambios comerciales y financieros. Pero también, y desde luego esto es lo fundamental, a través del movimiento sin fronteras de las personas, de las ideas y de los conocimientos. Algo que ha generado y extendido una auténtica cultura global en la que los gustos y expresiones culturales, la moda o la música se han hecho comunes o muy similares en cualquier lugar del mundo. Ahora, individuos y empresas, sociedades y estados se conectan entre sí hasta límites insospechados en épocas no muy lejanas. Lo que pone de relieve el protagonismo indiscutible que en la construcción de este actual mundo globalizado ha tenido el enorme desarrollo de las tecnologías de la información, gracias al cual la forma de comunicarse de las personas ha cambiado de manera tan radical. Así, de una comunicación básicamente física, directa y próxima se ha pasado a otra tecnológica o telecomunicación que permite un contacto en tiempo real sin importar las distancias existentes. Los avances en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación con el principalísimo papel de Internet son tales que incluso han dado nombre a un nuevo orden social, la llamada Sociedad de la Información, cuyos datos son espectaculares. 2013 concluyó con un volumen de teléfonos móviles en el mundo casi igual al del número de habitantes de la Tierra. 6.800 millones de teléfonos móviles. Hoy, 25 millones de españoles están accediendo a Internet. Las dos terceras partes de los hogares de nuestra Tierra, Castilla y León, tienen ese mismo acceso y también disponen de banda ancha. En torno al 90% de los usuarios jóvenes entre 16 y 24 años usan todos los días las redes sociales y se conectan a Internet. El comercio electrónico está creciendo a un ritmo del 15% cada año y genera ya un volumen de negocio que en España supera los 12.000 millones de euros al año. La nuestra, en fin, es la tercera comunidad en administración electrónica, con un 93% de disponibilidad media de los servicios públicos básicos online. Estos son, al final, unos breves datos que confirman una idea fundamental. La sociedad de la información define bien los rasgos que caracterizan el actual proceso de globalización y lo impulsa, además, con nuevas y cada vez más potentes herramientas, determinando importantes efectos tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Queridas amigas y amigos, en el ámbito económico, el rápido intercambio de datos y opiniones que propician las tecnologías de la información y la comunicación está provocando cambios muy relevantes en la organización de los mercados, en la fijación de los precios, en la extensión de las innovaciones, en las propias actitudes y comportamientos de los consumidores. Hasta hace no mucho, las empresas, las instituciones, los viejos comerciantes guardaban celosamente sus secretos convencidos de la eficacia del lema «la información es poder». Hoy eso ha cambiado radicalmente. Y una idea sin circular es una idea muerta, al igual que un buen paño metido en un arca es un producto absolutamente inútil. Cada vez hay menos reductos locales. Las ideas, las iniciativas, los productos deben difundirse, ponerse a prueba y evolucionar con la misma velocidad que lo hace su entorno. Por todo ello, la competitividad de cualquier economía y la supervivencia de cualquier empresa, lo sabéis bien los empresarios que nos acompañáis esta mañana, está vinculada a su capacidad de innovar, de mejorar y aplicar sus nuevas ideas, de aprovechar todo su potencial para hacerse con un espacio propio, en un entorno tan globalizado, sirviéndose para ello de todas las oportunidades que proporciona la sociedad de la información. En Castilla y León somos muy conscientes de ello y así lo hemos venido recogiendo en nuestras más importantes políticas y líneas de actuación económica y empresarial. La más reciente es la que lleva el nombre de Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente y un nombre todavía más raro, RIS-3. La hemos aprobado el pasado mes de abril en el marco de las políticas y de los presupuestos de la Unión Europea. Es una estrategia que quiere definir claramente cuál debe ser nuestra posición en ese entorno global. Es una estrategia que contempla las tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta esencial para la innovación, para la cohesión social y territorial, qué importante en una tierra tan extensa como la nuestra, para el crecimiento económico y para la creación de empleo. En esa estrategia asumimos algo claro. Hoy no se puede apostar por todo. Que este es un tiempo para la especialización. Razón por la cual debemos priorizar aquellos campos económicos y empresariales en los que nuestra comunidad es más fuerte y dispone por ello de una clara ventaja competitiva. De manera que seamos capaces de integrar y de dirigir hacia ellos los principales esfuerzos innovadores y tecnológicos de todos. De nuestros sectores empresariales, de nuestras universidades, de nuestros centros públicos y privados de investigación y de las administraciones públicas, movilizando unos importantes, pero siempre escasos recursos privados y públicos nacionales y comunitarios. Brevemente, nuestra apuesta estratégica se dirige a un conjunto de sectores prioritarios entre los que se encuentran, en primer lugar, aquellos que aprovechan y ponen en valor todos los ricos recursos propios, sostenibles y no deslocalizables con los que contamos. Es el caso de nuestro patrimonio natural o cultural, es el caso de nuestra lengua, que es universal, y es el caso también de nuestra agricultura e industria de alimentación. Y aquí viene la dificultad que me planteaba al principio de la intervención, porque la experiencia nos demuestra, afortunadamente, hoy, el gran futuro que en este mundo global sigue teniendo hacer y vender el mejor pan de Taona. O ese otro ejemplo de calidad, que entre otros son los vinos de nuestra ribera del Duero, elaborados por unos viticultores y bodegueros cada vez más profesionalizados que han sabido hacerse con un espacio propio en los mercados internacionales, en dura competencia con otros vinos de Europa, de América o de Australia. Nuestra apuesta estratégica se dirige también a aquellos sectores que aplican la investigación, el conocimiento y la tecnología a materias tan sensibles, tan vividas para la mejora de la calidad de todos, como es la salud o como es la atención social. O a cuestiones de tanta trascendencia, ojo al parche, que es el futuro, y preocupación como la demografía, atendiendo así a las que son las principales misiones y competencias de cualquier comunidad autónoma. Y, por último, nuestra apuesta estratégica se dirige también a aquellos sectores económicos y empresariales que buscan la eficiencia en sectores productivos punteros con importante presencia en la comunidad, como es el caso de la automoción o, ¿quién lo iba a decir?, la aeronáutica, o una mayor competitividad mediante innovación en las TIC, en las energías y la sostenibilidad, expresando de esta forma la apuesta que también hacemos no solo por el pan de Taona, sino por la fibra óptica y por el microchip. Queridas amigas y amigos, junto a estos efectos económicos, la sociedad de la información también está provocando muchas e importantes transformaciones en el ámbito político. Desde la revolución industrial hemos vivido en un marco político definido como democracia de masas, en el que la participación de los ciudadanos se ha venido realizando a través de grupos sociales, fundamentalmente, los partidos políticos, movilizados en torno a grandes lemas y cuyas reclamaciones se han centrado en un reducido número de cuestiones. Importantes, pero reducido número. La sociedad de la información ha cambiado profundamente este modelo otorgando al individuo un nuevo poder. Internet, así, con las ventajas e inconvenientes que esto tiene, pero es la realidad, abre paso al predominio de lo individual sobre lo colectivo. Y esto es así por tres razones principales. Primero, porque los intereses políticos y los objetivos sociales se multiplican. Todos sabemos cómo la red permite difundir miles de intereses que de forma inmediata pueden encontrar una mínima plataforma para ser defendidos. Segundo, porque a través de las tecnologías de la información y la comunicación los ciudadanos pueden pedir a los poderes públicos soluciones directas y sin intermediarios. Y tercero, porque estos mismos ciudadanos quieren participar activamente en política de manera mucho más directa, aprovechando esas TIC para aportar ideas, iniciativas, sugerencias, quejas y propuestas. Ante ello, es claro que las estructuras políticas actuales resultan ya claramente insuficientes. Como con razón se ha dicho, tenemos gobiernos de la época pretelefónica en la era de las sociedades punto com. Muchos ciudadanos están insatisfechos con un sistema político que consideran lento, distante y opaco, en el que faltan oportunidades de participación y hay demasiados intermediarios. Si a esto añadimos también otras cuestiones más coyunturales, quizá, pero de una enorme sensibilidad social, como los sacrificios exigidos a todos los ciudadanos a causa de la crisis, o la alarma y el escándalo por no pocos casos de corrupción política y económica, no resulta extraño que algunos califiquen a nuestra situación actual de democracia marchita. He reiterado varias veces que la posible quiebra del vínculo de representación política por la apatía, la desconfianza, la indignación de muchos sobre instituciones y organizaciones, es un riesgo que nos debe preocupar a todos y que, frente a determinados movimientos de respuesta social a todo ello, no cabe de ninguna manera ni el desprecio ni el inmovilismo. Los resultados de las últimas elecciones europeas han enviado un claro mensaje que no podemos ignorar. Y es que una cosa debemos tener muy clara. ese desafecto que se nota también en la calle de nuestras ciudades hacia gobiernos, instituciones, organizaciones y políticos no significa que los ciudadanos hayan perdido su interés hacia la política. Ese interés sigue estando muy presente y se expresa mucho más allá de las protestas en la calle. Se manifiesta, por ejemplo, cuando los medios de comunicación y las redes sociales recogen y difunden ampliamente iniciativas para modificar una ley, para oponerse o promover una acción de gobierno, para reclamar una responsabilidad política concreta. Lo que sucede es que los ciudadanos buscan hoy nuevas formas de expresar ese interés por la política y encuentran los instrumentos de la sociedad de la información especialmente idóneos para ello. Por todo ello, debemos reaccionar y pronto y especialmente quienes estamos por vocación en este servicio. Desde luego, con más y con mejor democracia, pero también con más adaptación a la realidad, con respuestas claras a las nuevas exigencias que hoy a todos nos plantea para bien o para mal la sociedad de la información. Así, una primera respuesta debe ser la tan aludida hoy regeneración política a partir de la dignificación del trabajo político. Pocas presentaciones le pueden gustar más a un presidente de esta tierra y hablo del actual y seguro de los anteriores que hablar de que ese presidente es un presidente digno, la dignidad del oficio político. Porque nada de lo que... Porque... Porque hay que dejar muy claro que cambiando cómo debemos cambiar. Nada de lo que se proponga saldrá adelante si cuantos se dedican, nos dedicamos a la gestión de lo público, son señalados por los ciudadanos como uno de sus principales problemas, como resulta de los últimos estudios demoscópicos. Necesitamos rescatar por ello la mejor política, la que alienta cambios y progreso, la que abre caminos donde no los hay, la que propone los desafíos que la sociedad necesita. Y ello pasa por reforzar el contacto directo con esa sociedad y especialmente estar cerca de los que más sufren, por ser absolutamente intransigentes con los corruptos y con los que buscan la política como medio para enriquecerse y por asumir actitudes y valores firmes como la honestidad, la austeridad, la vocación de servicio o incluso la renuncia personal. Pero estos principios, como nos han recordado también esta misma semana, deben ser desarrollados en iniciativas concretas. No se pueden quedar en la retórica propia de los políticos. Iniciativas que hagan que el ciudadano sea el principal dinamizador político, que sea un protagonista real y más directo de la política y de los partidos. Y fórmulas para ello hay y muchas de ellas se sirven precisamente a través de los medios proporcionados por la sociedad de la información. Por ejemplo, favorecer la participación política de los mejores, abrir los partidos a todos los distintos sectores sociales, conseguir una vinculación más directa y personal de los cargos electos y también de los cargos orgánicos con los ciudadanos, proponer, y lo dice un veterano, una racional limitación de los tiempos en política, impulsar fórmulas electorales más directas y abiertas, reforzar los controles y la transparencia en la financiación de los partidos, establecer, en fin, un contacto más directo de cada uno de los representantes con sus representados, aprovechando, en este caso, las TIC y las redes sociales. Y una segunda respuesta debe ser la de abrir el gobierno, los gobiernos a la sociedad para corregir esos vicios de lentitud, de lejanía y de opacidad a los que antes me refería. Primero, a través de la transparencia, que a partir de esa consideración del ciudadano como principal actor político, pone a su disposición e incluso para su uso propio la información más importante sobre la actuación de los poderes públicos y de sus responsables. Transparencia que permite y facilita luego a cada ciudadano una participación efectiva y directa en la vida política, especialmente para la elaboración de las más importantes iniciativas públicas y, en general, en todos aquellos asuntos que tengan un mayor interés para él. Aquí, también, de nuevo, la sociedad de la información nos proporciona los recursos adecuados para conseguir esa transparencia y esa participación y, con ello, pasar de una concepción jerarquizada del poder público a lo que se está denominando ya como sociedad en red o incluso gobierno en red. Esta es una apuesta, gracias, Graciano, por citarlo, gracias, Raúl, por felicitarnos que hemos asumido con firmeza en Castilla y León. Desde 2012 pusimos en marcha un modelo propio de gobierno abierto que, con todas sus limitaciones y sus defectos, se ha convertido en un referente en este campo. Un modelo que, por ejemplo, ha permitido en año y medio que más de 30.000 ciudadanos se hayan interesado, se hayan informado sobre lo que es, sobre lo que hace, sobre quienes lo hacemos, el gobierno de la comunidad a través de nuestro portal de gobierno abierto o que 85 de nuestros últimos y más importantes planes estratégicos y leyes se hayan enriquecido con sus concretas aportaciones en el trámite de elaboración. Unos resultados que ayer mismo, en efecto, eran reconocidos con la máxima calificación y a la cabeza de las comunidades de España por la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional. Estamos decididos a seguir avanzando en esta apuesta, elevando los compromisos de transparencia y participación a la categoría de plenos derechos ciudadanos a través de una próxima ley que quiere ser más completa y exigente que la actual ley del Estado. Queridas amigas y amigos, para ir finalizando esta intervención quiero también referirme a otra importante cuestión que se deriva del proceso de globalización. Me refiero a la necesaria armonización de éste con las identidades propias. Tú has hecho referencia a ello también en tu intervención. Porque si en este proceso prima la complementariedad entre globalización e identidad propia, ésta será una experiencia enriquecedora. Pero si por el contrario se implanta la exclusión o la confrontación, nos empobrecerá a todos. Conseguirlo implica, por un lado, una activa participación de la propia sociedad, un paso alante de la sociedad y especialmente de uno de sus más importantes agentes como son, como sois, los medios de comunicación. Hace justamente un año, al hablar en este mismo curso de las relaciones entre la prensa y el poder, yo señalaba que una de las crisis que los medios tenían que afrontar, estáis afrontando, era la de la propia identidad, provocada por unas tecnologías de la información, especialmente Internet, que suministran hoy a los ciudadanos un ingente número, una catarata de datos e impactos informativos en tiempo real y procedentes de todos los lugares del globo entre los que resulta difícil sobrevivir y muchas veces encontrar orientación y referencias claras. Y como posible respuesta a esta crisis de identidad, yo destacaba entonces el valor de lo cercano, el valor de la proximidad, la necesidad de recoger y transmitir lo que es más cercano y de mayor atractivo para el ciudadano, de modo que éste pueda interpretar en clave local los sucesos y los acontecimientos globales del mundo y se puedan preservar y transmitir igualmente rasgos y señas de identidad propias como referencias a las que necesariamente debemos acudir en este mundo sin fronteras para no perdernos. la fortaleza que incluso en estos duros años de larga y profunda crisis económica han demostrado la mayoría de los tradicionales medios informativos de ámbito local o de ámbito autonómico y quiero recordar que en Castilla y León conservamos dentro de nuestro patrimonio intelectual ocho cabeceras centenarias confirma que esa cercanía y que esa proximidad sigue siendo una apuesta de éxito como el pan de Taona compatible con el escenario global. Pero conseguir ese objetivo de armonización entre lo global y lo local pasa también por determinar muy bien el papel que deben asumir que debemos asumir querida alcaldesa de Aranda los poderes territoriales ante el proceso globalizador. Es cierto que la misma globalización está privando de facto a los poderes públicos de muchas de sus más tradicionales capacidades de actuación. Es cierto también por ejemplo que el propio desarrollo de la Unión Europea establece directrices básicas en muchas e importantes áreas de actuación y de interés para la vida diaria y concreta de nuestros ciudadanos. Pero pese a esa evidente limitación de lo que tradicionalmente hemos denominado soberanía sigue siendo necesario entre nosotros un Estado fuerte como punto de referencia sólido para vivir en la globalización y ello a partir de la firmeza que proporciona una identidad propia bien definida. Más aún la realidad demuestra que los países más fuertes son hoy los que cuentan con una nación vigorosa sobre la que se construye un Estado sólido. Y precisamente la existencia de una vigorosa nación es la que ha permitido a España mantenerse como sujeto político y diferenciado desde hace ya más de cinco siglos. Ahora hacerlo en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho que nos está proporcionando la mejor y mayor etapa de libertad y de desarrollo de nuestra historia. Por eso mismo queridas amigas y amigos son tan irracionales esos proyectos separadores y separatistas que ahora se plantean para disgregar nuestra nación y romper nuestro Estado. Porque no solo suponen un absoluto disparate histórico e incurren en una clara ilegalidad sino porque también van directamente en contra de lo que precisamente hoy nos está reclamando el futuro que no es otra cosa que fortaleza interior para ser también más fuertes en los escenarios globales de integración. Además nuestro Estado y este es mi libro cuenta con una estructura descentralizada en comunidades autónomas. Unas instancias políticas podríamos decir exactamente lo mismo pero todavía con mayor tradición de los municipios idóneas por su proximidad al ciudadano su inmediatez y su agilidad en dar respuestas adaptadas a sus necesidades reales como por ejemplo lo vemos aquí en Castilla y León en nuestro compromiso con los grandes servicios educativos sanitarios y sociales que son nuestra competencia o con la propia ordenación del territorio que tenemos en curso. Hablamos por lo tanto y es mi obligación defenderlo porque tengo la plena convicción en un modelo en el que llevo trabajando casi 25 años de un modelo autonómico valioso dinámico y desde luego siempre perfectible pero que tiene un carácter y origen irreprochablemente democrático que es la mejor garantía de cada cultura y forma propia de vivir en la diversidad cuya principal razón es la de ser útil y servir a las necesidades de los ciudadanos y que sin duda constituye un entorno adecuado para aplicar todos esos instrumentos a los cuales he aludido de la sociedad de la información que propician la transparencia política y la participación ciudadana. Queridas amigas y amigos concluyo y lo hago reiterando mi agradecimiento y expresando de verdad mi convicción de que vivimos momentos de cambios e incertidumbres pero también de apuestas y de grandes oportunidades. Aprovechemos esas oportunidades son los desafíos que nos hacen crecer tanto en nuestra dimensión humana como social. Encontrar para ellos las respuestas más adecuadas es lo que nos hará ganar nuestro futuro en ese entorno cada vez más global. No le tengamos miedo.